La Universidad Católica Luis Amigo, desde sus orígenes, goza de la gran riqueza del carisma francisco-amigoniano. De allí el compromiso por las dinámicas sociales. Cada uno de sus programas, desde su conocimiento particular, están diseñados para que su propuesta no se quede simplemente en el estudiante, sino que el estudiante, conociendo la realidad social, la impacte, la transforme y ayude en el progreso de una sociedad mucho más justa. Es por eso que el saber teológico en nuestro programa ha venido adquiriendo un matiz interdisciplinar, que sin perder el objeto de conocimiento y el objeto de estudio, la revelación y la fe, dialoguen con las demás ciencias humanas. Hoy en día el mundo exige respuestas. El mundo quiere dialogar. Y al querer dialogar, nosotros, desde la teología, tenemos que dar respuestas. Unas respuestas que apuntan al diálogo de Dios en el hombre. Unas respuestas que intentan hacer el mundo cada vez mejor. Unas respuestas que buscan que el hombre sea mejor. Por tanto, nuestro programa se ha venido fortaleciendo para intentar dar respuestas a lo que el mundo hoy se pregunta. Teología crítica en contexto es mirar la presencia de Dios aquí y en nuestro hoy, en nuestras relaciones. La teología crítica se acerca al hombre sin abstraerlo de donde vive y de con quienes vive. Y le propone unos nuevos caminos de convivencia, de realización humana, desde la fe que ese hombre tiene, que en el caso de los cristianos es la fe en la Trinidad. La ciencia tiene mucho que aportar, pero sobre todo la teología tiene una palabra de sentido que tiene que aportarle al hombre hoy que está construyendo su persona y que está construyendo una cantidad de redes sociales, donde desde la escritura nosotros tenemos mucho que dar. Entonces, la línea investigativa, sobre todo de la universidad, tiene que ver con esa primera fuente. Con investigaciones que logren poner a resonar la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición, en las distintas situaciones que estamos viviendo. El grupo de investigación concibe a sus investigadores como profesionales capaces de pensar su propio tiempo. En este sentido, concebimos la filosofía y la teología como reflexiones contextuales. Y al investigador como un actor capaz de recurrir a la tradición filosófica y teológica para resolver los problemas de su tiempo y generar nuevas relaciones problemáticas que permitan dinamizar el conocimiento en estas áreas. Una de las funciones sustantivas de nuestro programa de teología es la extensión. Por medio de ella buscamos ofrecer a nuestros estudiantes cursos, talleres, conferencias, diplomados, actividades extracurriculares para que ellos puedan ahondar en su conocimiento teológico. Formación permanente. Necesitamos seguirnos formando en la persona de nuestro Señor Jesucristo para saber qué mensaje de Dios vamos a llevar a las personas que nos rodean. El programa de teología, a través de sus funciones sustantivas, forma religiosos, religiosas, sacerdotes, catequistas, docentes y agentes de pastoral que comprometidos con el conocimiento teológico hacen de él una propuesta seria y clave en la catequesis y evangelización de sus grupos apostólicos. Gracias. 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 Gracias.